Buenos días Caracascos, ¿con quién estamos? Buenas, tenemos a Jordi, a Jaume y a Uriol, una ruta portosa de mar, yo te lo prometí y aquí estoy Venga, caña Bueno pues, como veis estamos en la selva Hoy estreno casco y guantes El casco es el LS2, Pioneer, Evo, no sé qué más Por autopista bastante ruidoso Pero es que entra un montón de aire y eso es para lo que me lo he comprado Porque hace mucho calor aquí Ya verás tú El Jordi tío, ¿pero qué hace Jordi? Qué desastre La cámara de la vergüenza Si es que Quiero lanzar Un hashtag Que será Pray for Jordi Pray for Jordi Ya que muchos me habéis Hecho llegar vuestra preocupación Hoy creo que vamos a ir más por Faena Como niños Somos como niños Yuhuuu ¿Vais bien? Bien En el grupito que tenemos hace mucha broma de la Himalaya ni su poca potencia bla 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 En off-road Los que se quedan detrás son otros Guau, 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 guau Guau, guau Guau, guau Pasa, pasa Tira, tira ¿Puedes? Rueda recta, Jordi Sí Rueda recta, Jordi Un pie seguro Siempre un pie seguro Poco a poco Poco a poco Bien, bien, bien A ti no te digo nada Igual sí que se lo tenía que haber dicho Pues eso Que menos fardar de potencia De que mi moto corre 140, 160 Que el estatus social no lo marca ni el puño ni lo que ponga la ficha técnica de tu moto Que he estado en muchos grupos de moto que se respetaba a la gente por Es que este tiene una moto, vamos, súper potente, ¿eh? Y luego también este es que corre un montón, no veas, toca rodilla Y se respetaba más a la gente que hacía eso Más que a la gente que seguía las normas de circulación A mí estos estatus sociales derivados de a ver quién lo hace más grande Me parecen estúpidos Y por desgracia están muy Muy en nuestra sociedad Hoy Jordi ya va con los neumáticos Moto Z Así que Tenéis que estar más tranquilos Aún así se le ve muy inseguro con la moto en parado Porque no llega bien Así que lo próximo Unas alzas Recordad Tenéis el hashtag Pray for Jordi Dejadmelo en los comentarios Cuando lleguemos a un millón de hashtags Con el texto Pray for Jordi Sortearé Un abrazo De Jordi, ¿eh? Por supuesto Pues a verte la he comprado Venga, adelante Aquí más de uno ha hecho tope Voy a vistacas Así me gusta Hoy vamos ágiles Vamos bien Sin pasar calor Además hoy no hace calor De verdad Ni hace sol Estamos de puta madre Hoy es el día perfecto Qué diferencia De velocidad De cuando salíamos antes Ahora, ¿eh? Y además Lo hacemos a esta velocidad Pero de manera casi más segura Que antes Yo voy más seguro Que cuando iba lento Voy mucho menos al límite Pero claro Con todo lo que hemos salido Como para no mejorar ¿No? ¿Veis? Es que no llega No llegas Jordi No llegas Cómprate unas alzas Vimos que hay una web Que venden alzas Para gente que no llega bien Al suelo con la moto O sea Es como un tacón Que se pone en la punta Del pie O sea Eso es de migrante Al máximo De migrante Mucho Está muy chula esta ruta No paramos de descubrir mundo Madre mía Que de piedra Piedrecita Piedrecita Otra de Wikiloc Moderada Ya verás tú Jordi Para, para, para Con cuidado Aquí Gas No bajes demasiado La velocidad Vale Y aquí esto Primera No cambies a segunda En ningún momento De pie Pero si ves que se complica Como en la curva Que hay un poco de rodera Y piedra Te sientas Vale Y el pie fuera Poco a poco Tío Pero gas Ante la duda Gas Vamos Jordi Vamos Jordi Creo que lo está haciendo Lo ha hecho Lo ha hecho Bien Pray for Jordi Está funcionando Chavales Dale Ahora yo Pray for caras de casco Muy bien Jordi Has probado Hacer lo que te dije Lo de usar el caballito Para girarla Pruébalo Aquí Yo te ayudo Pam Y Ahí está ¿Has visto que fácil? Apoya la pierna También Ah pues mira Ah pues esa técnica es mejor Todo lo que te diga Charlie Menos la hora de llegada Haz de caso Vamos Jordi Pray for Jordi Recordad En los comentarios Es una fundación Sin ánimo de lucro Aunque Si queréis donar dinero Yo lo aceptaré Buenamente Pero no por lucro Eh Sino para comprarme cosas Madre mía Hostia Vamos a pararnos Es que mirad lo que baja Ya sé que en el vídeo Parecerá una mierda Pero Baja un cojón Yo esto hace Dos semanas Dos semanas No sé si lo bajo Y me doy la vuelta Y más con tanta piedra Tanta rodera Vamos Vamos Yuhuuu Que bien suena ese tubo Y quien tubo Red tubo Perdón Mira que chula Que guapa Gas gas Mítica Cuidado Jordi ¿Ves? ¿Ves? Te ha salvado el pie Le ha salvado el pie Que bonita Que guapo ¿No? Con su barquita Y todo Jordi Te ha salvado el pie ¿Verdad? ¿A que sí? Que casa más chula Tío Envidia pura Envidia pura Para llegar aquí Tela Como tengas una urgencia médica Muere de camino Se dice Jesús Tanto ver los vídeos Como suena ese escape Cuando das gas Suena Gloria 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 Madre mía Cuidado aquí Inercia ¿Ves? Tira Tira Igual me caigo yo Voy a pillar inercia Porque madre Uy 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 La que ha salvado La que ha salvado Bueno tú Vámonos Esto no era moderado Ya está bien De crear rutas Maxi trail Moderado Con lo que tengo aquí colgado Oye Lo de Jordi que te dije No lo grabes Que es mío Que lo cortes Una mierda ¿Qué? A ver si te voy a apertar ¿Tú desde qué vas a motor Tienes aquí la exclusiva Del Jordi o qué? Pues claro Yo lo descubrí Yo hice al personaje Gipollas ¿Qué dices tío? ¿Qué? ¿Me vas a poner chulo? ¿Te vas a poner chulo? Pasa mejor Venga No me vas a pegar Me cago en tu puta madre Hijo de puta Mierda de motoblogger Estoy viendo las nubes Y no me gustan nada Voy a mirar el Reinalarm Porque mira eso No llueve Vamos Vamos No llueve Bueno Madre mía El problema es que esto sí que está sueltísimo Estoy clavando ruedas Mierda Tengo el puto ABS puesto Cojones Me había quitado la ABS Ahora sí que derrapa Uy el Jordi Ha estado a puntico A puntico de caramelo Uy 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 Jordi Jordi Madre mía la que está salvando nene Vamos Jordi que hoy acabo así la flauta de Titanic Bueno yo voy a dejar de grabar que no sé ni qué contarle a la gente Me voy a quitar de YouTube Hoy ya he salvado unas cuantas eh por eso Y te he grabado varias Yo iba sufriendo ahí detrás Los telespectadores sufren contigo He hecho un hashtag Pray for Jordi Bueno Caracasco Nos vemos en el próximo vídeo chavales Habéis contado con esto Y el peso ¿Con qué? Mira mi pie Pero que os creíais Que iba a acabar el vídeo Y no se iba a caer Jordi Venga por favor Adelante Corre Forrest Dios Pero si estás abajo del todo ¿Quién es el número uno? Eh ¿Quién es el número uno? Jordi Pero si no has ni empezado ¿Qué has hecho? Hola tía ¿Has movido esa piedra? Sí ¿Y cómo? ¿Cómo te ha dado por coger esa piedra? No Que yo estaba ahí Cuando me he llevado la moto Porque se me movía mucho Me ha saltado una piedra Y se me ha meleado Jordi Que no he empezado ni a grabar aún ¿Estás bien por eso? Bueno Yo creo que ya no hace falta Ni los juegos Jordi 1 Y de migrante Jordi 2 Bueno Dejamos de grabar Y vamos a ayudar al compañero ¿Qué hostión se ha pegado? ¿Qué hostión se ha pegado? Es que a ver Yo Bueno Como siempre digo En los vídeos No se nota una mierda Es una subida Que te cagas Lo va a volver a intentar Vamos Jordi No pierdas la inercia No pierdas la inercia Jordi Vamos Gas, 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 gas Gas, gas Gas, gas Más, más Pues sí Vino hacia mí Se le descontroló Y casi me atropella Entonces en ese momento Sin querer apreté el botón De parar el vídeo Y eso hizo Que lo que pasó a continuación No se grabara Cogió una piedra Y pegó un salto De un metro Os lo juro Con la suerte que cayó bien Lo pudo controlar Y siguió y no se cayó Ya no se llama Jordi Ni Jordi 2 Ahora se llama Air Jordi Tengo buenas y malas noticias La buena es que salta Y la mala es que no se ha grabado bien Correcto No se lo ha grabado Ha salido volando Y no se ha ido a la puta Porque lo ha controlado Pero Madre mía Manos a la cabeza Jordi Tienes a media España Sufriendo Aquí una representación Estamos sufriendo Salida tranquila Decían Decían Esta es la iniciación ¿No? Pray for Jordi Recordad Hashtag Pray for Jordi ¿Algunas palabras? Aquí está vuestro futuro piloto de rallies No Si te ha gustado el vídeo Dale al like Con eso me ayudas un montón Con el algoritmo de YouTube Gracias